asinclitismo definición deflexión lateral lateral es una deflexión lateral hacia una posición más anterior o posterior de la pelvis ¿qué dato debo tener en cuenta acá? voy a acordarme del pubis y del sacro pubis, sacro la zona del promontorio entonces la sutura sagital y aquí es todo al revés aquí es al revés el asinclitismo anterior la sutura sagital sea para atrás anterior yo puedo pensar que el que manda es la sutura sagital del bebé la cabecita la sutura sagital yo puedo pensar digo anterior a que el bebito está más tirado al pubis no es asinclitismo anterior al contrario se va para atrás y ese asinclitismo anterior tiene nombre propio nagele y por qué y por qué nunca se van a olvidar de ese nombre porque an an n a n a nagele es el asinclitismo anterior anterior an na nagele na na nagele anterior y el hueso la sutura sagital tirada hacia atrás y si hablo de asinclitismo posterior la sutura sagital del bebé esta es la cabeza que le he quitado la sutura sagital del bebé se viene hacia la sínfisis es al revés posterior anterior y los dos tienen nombre propio nagele y el otro es litzman esto es lo que nos pueden marear un poco cuál es en caso de asinclitismo posterior la sutura sagital está tirada para el promontorio o la sínfisis todo es al revés si es posterior está hacia adelante si es anterior está para atrás quién la sutura sagital y si quisiera palpar algo que es lo que voy a palpar en caso de la anterior el parietal y en caso del asinclitismo posterior la oreja en caso del asinclitismo posterior la oreja distosa de hombros probabilidad de que aparezca la incidencia es variable casi hasta el 10% porque porque a veces no se hace el diagnóstico de distosa de hombros y esto es porque hay un problema a nivel de la cintura escapular y básicamente con el nacimiento del hombro anterior existen diferentes maniobras para la distosa de hombros pero si la pregunta es qué es lo primero que se hace en distosa de hombros no van a poner mc rovers que es la más conocida sino lo primero que se hace cuando se tiene una distosa de hombros es pedir ayuda lo dice el williams ahí está bien claro número uno pedir ayuda número dos respira porque el estar frente a una distosa de hombros significa que tú no te lo esperas porque esto ocurre en el 50% los bebés de menos de 3.500 bien miren ese dato 50% las distosas de hombros son en bebés de menos de 3.500 moraleja no lo puedo predecir porque con el grande no tengo problema digo ah si este 4 kilos puede hacer distosa de hombros pero y el resto los menores de 3.500 50% de las distocias de hombros son en bebés de menos de 3.500 entonces tú te preparas para el parto jalas al bebé jalas y jalas y jalas y no sale ese momento de desesperación es que tienes que 1. pedir ayuda 2. relajarte y 3. empiezas con las famosas maniobras y que el 80% de las distosas de hombros se solucionan con estas dos maniobras McRover's y presión suprapúbica McRover's y presión suprapúbica McRover's que es la flexión de las piernas con esto lo que se logra es que el sacrococcis y el ángulo del pubis pueda volverse más horizontal y aumente el diámetro de salida del hombro o la presión suprapúbica que lo que quieres al final es sacar el hombro de donde está atascado eso es la presión suprapúbica o tienes la contrarotación que también es por presión suprapúbica hacia un costado mientras que acá presionas de frente en el otro caso lo vas presionando por un costado o lo empujas entonces es un efecto mecánico para tratar de sacar al hombro de donde está estancado y todas estas maniobras si no son si no dan sus frutos de que puedan hacer el bebito tiene ya medidas un poco más cruentas como el fracturar la clavícula hacer una sinfisiotomía o tienes albebe adentro no puedes hacer nada lo tratas de contrarotar y lo metes nuevamente y te vas a sala de operaciones esa es la famosa maniobra de Sabanelli Sabanelli en 11 años todavía no he visto esto espero no verlo a lo más que hemos llegado esa fractura clavícula y sale el bebé los podálicos es importante recordar cómo vienen o vienen en presentaciones completas o en presentaciones incompletas y para qué me sirve saber cómo vienen me sirve para ver si es que le voy a dar chance de parto vaginal o no es solamente un 2 a 3% todos los podálicos 2 a 3% todos los podálicos y las completas son estas y estas dos presentaciones son las incompletas de estas dos esta la nalga pura es la más frecuente entre estas dos la más frecuente y es esta con esta la que se da chance de parto vaginal si la pregunta es con maldad de las variedades incompletas cuál se da chance de parto vaginal la que se da chance de parto vaginal es la nalga pura porque el resto o viene con un piecito por delante o viene con la rodilla por delante esas variedades no se dan chance de parto vaginal pueden haber alteraciones del cordón umbilical que están en relación a cordones únicos a vasos únicos salud y esos vasos únicos están en en relación a su vez con malformaciones en el feto y los bebitos malformaditos pues lamentablemente su sistema no es adecuado no hay una coordinación entre el inicio del trabajo de parto y se hace más extenso su trabajo de parto las placentas nos pueden traer problemas sí porque a veces hay unos cotiledones aberrantes hay unas inserciones velamentosas la famosa basa previa que esto es una causa de hemorragia la basa previa pero el diagnóstico es difícil porque tendrías que tener un ecógrafo para darte cuenta si en ese momento hay un sangrado que viene desde la placenta pero esto está considerado dentro del diagnóstico diferencial de las hemorragias del tercer trimestre los cordones cortos pueden producir DPP ¿por qué? porque nace el bebé y casi ahí no más como está jalando está traccionando el cortón se desprende la placenta o el cordón muy largo al final puede producirnos nudos verdaderos nudos verdaderos que sí me traen problemas en los latidos o simplemente un acúmulo de la gelatina de Wharton que no me va a dar ninguna traducción en los latidos del bebé que son los falsos nudos el tamaño normal 45-60 cuando hablo de corto menor de 30 y este menor de 30 me puede llevar a problemas sí problema mayor DPP problema mayor DPP ¿y por qué el DPP? porque el DPP me va a llevar a sufrimiento fetal agudo problema mayor DPP porque me lleva a sufrimiento fetal agudo ¿tengo otros problemas? sí no deja bajar al bebé lo vuelve deflexionado o incluso podálico cordón largo más 65 ¿y a qué puede llevar esto? puede llevar a que ese cordoncito esté alrededor del cuello que se hagan nudos verdaderos nudos verdaderos o que se prolapse el prolapso del cordón es una eventualidad que sucede con frecuencia y a veces porque nosotros lo provocamos paciente que está en dilatado 4 dilatado 6 altura de presentación C-3 jamás de los jamases vayan a romperle las membranas sin tomar sus precauciones del caso porque se rompen las membranas y se puede venir el cordón y al final tú te quedas con el cordón en la mano entre los dedos y viendo cómo cae todo el líquido porque rompiste la fuente y el cordoncito entre tus dedos y ahí lo único que gritas es prolapso empujas la cabeza del bebé y te tapan a ti junto con la paciente te suben a la camilla o te vas arrastrado ahí tu mano corriendo con la camilla directo a sala de operaciones visten a la paciente tú sigues ahí abajo con tu dedo ya que está calambrado y empujando la cabecita para que no le caiga y no apriete al cordón y tú estás que ya rezas que de una vez lo saquen al bebé y cuando ya escuchas que el anestesiólogo le da el pase porque es general tú tratas de estar atento porque si no te das cuenta se llevan tu dedo porque entran velocísimos una sola y para sacar al bebé pero te vas con todo el paciente hasta la sala de operaciones es espectacular ves pasar ahí una paciente echadita y un pata en una posición un poquito no pudorosa que va ahí metidito entre las piernas de la paciente corriendo es un espectáculo nudo falso entonces es el engrosamiento de la gelatina de huarto y el nudo verdadero me lleva a alteraciones en los latidos cardíacos estos nudos verdaderos pueden darse en los famosos monomonos que ahora lo vamos a ver este circular de cordón no impide el parto vaginal no impide el parto vaginal estos circulares se puede dar porque hay mucho líquido el bebé se sigue moviendo y él solo se hace su su corbata o es un bebito con líquido normal pero es pequeño entonces va también a enrollarse con el cordón que me puede traducir este cordón que va a haber desaceleraciones variables los famosos D3 desaceleraciones variables por ecografía puede ser el diagnóstico puede ser el diagnóstico lo cual no significa de que tenga que ser el parto por cesárea bebé con latido con circular de cuello y latidos cardíacos fetales o K tiene toda la chance de parto vaginal el prolapso procúbito o procidencia son sinónimos prosidencia o procúbito son emergencias son emergencias que tienen que ser resueltas en el acto porque si no se muere el bebito es la mortalidad es elevada la mortalidad es elevada de los famosos DIP lo que ustedes tienen que recordar DIP es desaceleración intraparto o es 1, 2 o 3 3 o los DIP están en relación este es el gráfico de las contracciones y este es el gráfico de los latidos si vemos esta parte esto sería lo completamente normal es decir hay contracciones y no sucede nada con las con los latidos o hay una variación pero es mínima avanzamos y decimos ajá contracción y cae el latido cuando esa contracción es simultánea y fíjense esto como si fuera un espejo que son simétricos ocurre la contracción y caen los latidos ese es un DIP 1 que no tiene trascendencia clínica o que los latidos caigan sin necesidad de contracciones es es el DIP 3 que viene se aparece con contracción o sin contracción el que no quiero encontrar el que no quiero encontrar es que venga la contracción vean este de acá olvídense de este llega al acme máximo al acme máximo de su contracción y recién caen los latidos llega al acme máximo de su contracción y empieza a caer los latidos olvidándose de esto de acá eso es un DIP 2 eso es un DIP 2 y no quieren encontrar el DIP 2 pero deben buscarlo y si lo encuentran esto sería catalogado como un distrés fetal como un distrés fetal y tienen teóricamente 12 minutos para sacar al bebé una vez que hacen el diagnóstico de distrés fetal tienes 12 minutos para sacar al bebé en buenas condiciones la placenta previa es la condición en la cual no le vas a dar chance por nada del mundo a la gestante placenta previa total no chance de parto vaginal tienes placenta previa marginal puedes probar la teoría te dice puedes probar chance de parto vaginal mientras no sangre si esta marginal en ese intento de chance de parto vaginal ves caer un eritrocito ahí nomás te la chifas esto lo vamos a ver ahorita entonces la placenta previa placenta previa total no hay dudas entra sala placenta inserción baja con mayor razón y a que llamo de inserción baja porque acá estamos viendo placenta previa que no le doy chance de parto vaginal marginal que llega al borde del OCI y de inserción baja es aquella placenta que se encuentra a 20 milímetros por encima de 20 milímetros del OCI todas las distocias todas las disfunciones me van a llevar a complicaciones las mayores complicaciones son procesos infecciosos procesos infecciosos en la madre endometritis a la cabeza además que esta madre también por ser sometida de repente en la fase expulsiva a intentos de chance de parto vaginal podemos crearle desgarros de tercer cuarto grado podemos ocasionarle presencia de fístulas conversamos en la clase que es todo un mundo del piso pélvico y si ustedes se acuerdan por acá tenemos el pubis por acá el coxis y existe un músculo el pubo coxigio que es como una maca ese pubo coxigio es dado de alma durante un trabajo de parto distóxico el bebito puede tener también alteraciones caput céfalo hematoma o los famosos bebitos fenicios ¿no? nacen con su cabeza así como los fenicios para tener una fotito así primero hay que embarazarse segundo que el líquido sea bueno porque si no tengo buena cantidad de líquido y me pido una eco 3D 4D que dicho sea de paso 4D no existe es la mentira más grande porque alguien ha encontrado la cuarta dimensión la estoy buscando esto simplemente es 3D en movimiento lo que nosotros ya vemos ahorita es 3D en movimiento y para hacer una ecografía 3D en movimiento entre 20 y 30 semanas así que no le engañen a su familiar sus amigos sus primas sus hermanas la trampa entre 20 y 30 semanas es el mejor momento después se puede se puede pero de repente gastan 200 soles y no van a ver algo así y eso tiene que ver con el líquido y el famoso líquido amniótico ha sido estudiado desde antes de la época de la ecografía y antes solamente se enteraban de que era polidramnios porque cuando rompía membranas inundaba la sala en ese momento se daban cuenta que era polidramnios claro que los clínicos empezaban a ver hay signo de peloteo no siendo las partes fetales puede ser polidramnios la altura si es un solo bebé y la altura es más grande puede ser polidramnios o notaban el famoso líquido puré de herberja me coño cuando nacía el bebito entonces el exceso o la deficiencia del líquido amniótico los extremos son malos ¿cómo entonces nosotros estudiamos al líquido amniótico? primero tenemos que ver cómo se produce y cómo se excreta ¿quién lo produce? a partir de la semana 12-13 el bebé empieza a hacer pipí y ahí entonces empieza a producir su orina fetal y la orina fetal es el gran componente del líquido amniótico bebé hace pichi casi un litro por día hasta las 36 semanas que es su punto máximo 36 semanas es el punto máximo de producción de líquido amniótico casi un litro por día colabora los pulmones los pulmones también colabora su contraparte bebé tiene que deglutir si bebé no deglute ese líquido se queda ahí se queda en el camino no se recicla o hay todo un proceso que tiene que ver con intercambio a través de la placenta cómo se dieron cuenta que era el líquido la orina porque en fetos que no tenían riñones pues simplemente no había líquido poligodramios o cómo se dieron cuenta que el bebé deglute y por la deglutión se excreta es cuando el bebé nacía y encontraban la nugo en el meconio cuando el bebito el bebito tiene alguna condición de asfixia el bebé empieza a absorber líquido en condiciones de asfixia el bebé empieza a absorber líquido hicieron un experimento agarraron a unos perritos desligaron la tráquea y vieron que sus pulmones se distendían ¿por qué se distendían? porque había líquido entonces también es por eso que se concluye que los pulmones favorecen en la producción del líquido amniótico y son dos famosas vías que parece un trabalengua en las cuales se produce también un intercambio transmembranosa e intermembranosa esto al final es memoria son las formas en las cuales se produce intercambio entre sangre materna y la pared uterina entre sangre fetal y placenta esa es la diferencia entre intermembranosa y transmembranosa una tiene que ver con la madre y otra con la cara fetal de la placenta o hay mucho líquido en la cual el evito nos saluda con mucha facilidad o hay poco líquido que el pobre chato es aplastado si el líquido está disminuido que fácil ¿no? oligodramnios disminuido esa es la definición sencilla aparentemente pero ¿cómo es que hacemos esa medición y quiénes son los que pueden estar expuestos? cuando hay disminución del líquido amniótico tengo que pensar en que el bebé no orina tengo que pensar que hay una patología renal tengo que pensar en patología renal si hay oligodramnios lo primero que me voy a hacer la pregunta es ¿tiene riñones o no tiene riñones? todo eso lo puedes ver por ultrasonido porque si hay alguna alteración renal puede llevarme a oligodramnios puede estar frente a alguna patología materna que me esté llevando a que este bebito sea no esté creciendo bien llámese preclancia no esté creciendo bien y si no crece bien el bebé ya no va a orinar ¿por qué no va a orinar? porque ese flujo de sangre que iba dirigido a los riñones se va a ir al cerebro para mantener a bebé vivo a costa de disminuir el flujo sanguíneo a los riñones se va a ir al cerebro para mantener a bebé vivo y si no hay flujo a nivel renal pues va a disminuir su producción de orina y me lleva oligodramnios son los bebitos con RCU a las 40 semanas tenemos casi 400 centímetros cúbicos de líquido 40 semanas cuando a las 36 fue su punto máximo de 36 llegamos a las 40 ya estamos 40 400 40 400 obviamente 41 semanas 42 semanas esa cantidad de líquido disminuye eso ya es un efecto fisiológico es un efecto fisiológico ¿qué pasa con estos bebitos que a semanas muy tempranas a edades muy tempranas te hace el diagnóstico de oligodramnios el bebé va a seguir creciendo pero no hay líquido entonces el líquido permite que se distienda las paredes del útero al no haber líquido es el cuerpo del bebé que va a pelear contra las paredes del útero entonces el tórax es el primero en alterarse porque no va a crecer bien su parrilla costal se va a volver hipoplásica toda la zona del tórax se va a volver hipoplásico el bebito su cara toda su cara va a ser como si estuviera un bebé pegado a la ventana del carro al parabrisas así entonces todo aplastado sus pobres extremidades como las colocó al inicio cruzadas extendidas así se quedaran y así se van a alterar entonces todas las alteraciones en caso del oligohidramnios esto es a edades tempranas estamos hablando menos de 25 semanas menos de 25 semanas de embarazo nos vamos a encontrar con estas situaciones clínicas del feto menos de 25 semanas y miren a lo que nos lleva el oligohidramnios la mortalidad perinatal ¿cuánto se incrementa? de casi 2 a 100 ¿cómo medir si es que el líquido es excesivo? acá si hay una cuantifican con 2 litros hablar de poligohidramnios es hablar de más de 2 litros y hubieron autores que discriminaron entre verdaderos poligohidramnios y poligohidramnios que no tenían trascendencia clínica y ellos definían que los que producían problemas clínicos reales son aquellos pebitos que tenían por lo menos 15 a 20 litros de agua en su interior entonces desde los años 80 se hacen diferentes metodologías para saber cómo medir el líquido amniótico el que hay que recordar es a Chamberlain y a Phelan esos son nombres clásicos Chamberlain y Phelan pero tenemos tres formas valoración subjetiva lo que te impresiona Chamberlain que mide el pozo mayor y Phelan que mide cuatro pozos ¿a qué se refieren con pozos? imagínense todo esto la barriga de la mamá parten la barriguita en cuatro colocan el traductor miden acá miden acá miden acá miden acá cuatro pozos Phelan un solo pocito Chamberlain y cuando hablamos de polidramnios se agrupa en tres causas maternas fetales placentarias maternas fetales placentarias al feto tenemos que buscarle defectos y la mayor la asociación de polidramnios y malformaciones fetales está en relación al sistema nervioso central y sistema gástrico o hay un defecto del sistema nervioso central o hay un defecto gástrico eso es lo que siempre se debe buscar en el feto en la mamá saber es diabética tiene RH negativo son datos de la madre si es diabética o si es RH negativo y las placentarias que es lo raro porque no se plantea ese es el diagnóstico ya que es retrospectivo cuando tienes la placenta el famoso coriangioma placentario maternas fetales placentarias placentarias el coriangioma placentario clínicamente tenemos datos por supuesto hay dificultad para palpar al bebé se pelotea con facilidad y finalmente terminas rompiendo la bolsa y gota a gota te das cuenta de que hay gran cantidad de líquido entonces tú puedes ver y acá la ayuda psicográfica tú puedes ver esto y dices hay bastante líquido eso vale vale en ojos de experto o haces una valoración de uno de los cuadrados y dices acá esto es mayor de 2 si es mayor de 2 es normal si es mayor de 8 es polidramnios la subjetiva simplemente es tu ojo es tu ojo la el cúmulo vertical es por chamberlain él dijo menor de 1 oligo mayor de 8 polidramnios y felan que dijo yo mido los 4 cuadrados los 4 cuadrantes y entre 8 y 18 es normal menor de 5 oligo mayor de 25 mayor de 25 polidramnios mayor de 25 polidramnios menor de 5 oligo y van a preguntar y que pasa entre 5 y 8 y 18 y 25 ahí está la pelea todavía algunos consideran que hasta 20 es lo normal hay que observar nada más entre 20 y 25 ya algunos consideran como polidramnios pero lo que dijo felan es por encima de 25 por definición por encima de 25 poli y por debajo de 5 oligo y por debajo y por debajo